hola qué tal estás bienvenido bienvenida una vez más a este programa de medicina tradicional china te voy a dar te voy a enseñar un punto para cuando tengas dolor aquí en el hombro no lo puedas mover tengas el hombro congelado que no puedas subirlo es un punto muy bueno que va a incidir directamente sobre el hombro y va a desbloquear la energía que hay ahí trabada estancada este punto del que te estoy hablando es el 38 de estómago 38 de estómago tiga o apertura rítmica regular lo vamos a trabajar en estimulación lo podemos trabajar solamente el punto o mientras trabajamos el punto le podemos decir a la persona que vaya moviendo poquito a poco y muy suavemente el hombro si no puede elevarlo lo puedo mover así se puede elevarlo pues que lo vaya moviendo muy despacito así mientras nosotros estamos trabajando ese punto y liberando toda la energía estancada en el hombro la otra persona el paciente con el movimiento también ayuda a desbloquear esa energética en este punto y te voy a explicar dónde está tenemos esto de aquí es la rótula la patela que es el hueso que tenemos en la rodilla muy bien como ves bueno el punto sería este de aquí el 38 de estómago vamos a ver cómo llegamos hasta ese punto si ponemos tres cubs estos cuatro dedos por debajo de la rótula ahí podemos ver que tenemos el 36 de estómago por fuera de la tibia por fuera de la tibia cuatro dedos por debajo de la rótula tenemos el 36 de estómago si ponemos cuatro dedos más hacia abajo tenemos el 37 de estómago que de momento no nos interesa pero nos van a servir de referencia si ponemos otra vez cuatro dedos por debajo tenemos el 39 de estómago donde estaría el 38 vuelvo a repetir cuatro dedos por debajo de la rótula tenemos el 36 cuatro dedos más el 37 cuatro dedos más tendríamos el 39 pero el 38 estaría no a tres cubs sino a dos cubs por debajo del 37 por lo tanto tenemos que colocar por debajo del 37 podemos ir marcando los puntos los tres dedos y ahí sí que localizamos el 38 vuelvo a decirte lo de la rótula al 36 van tres cubs o cuatro dedos del 36 al 37 tres cubs o cuatro dedos y de aquí aquí van dos cubs o tres dedos de acuerdo aquí tendrías este punto para trabajar para trabajar ese dolor de hombro simplemente aprietas el punto y aprietas el punto vas trabajando lo como hay estimulando lo estimulando lo estimulando lo imaginas que vas mandando energía hacia el hombro y la otra persona simplemente si te lo haces a ti mismo pues te lo haces trabajas un punto el lado si es el hombro izquierdo trabajas el punto izquierdo si es el derecho trabajas el punto derecho pero te recomiendo siempre que trabajes los dos de acuerdo y empiezas a mover el hombro si no puedes moverlo nada 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 pues la intención si puedes moverlo un poquito más amplio pues lo mueves todo el rato vas trabajando el punto moviendo el hombro puedes descansar después de un minuto descansa 10 segundos otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez en ella podrás acceder a través de inicio un poquito quién soy yo qué es lo que hago y al final tendrás un formulario de contacto por si quieres contactarme en la pestaña libros puedes encontrar mis últimos libros en formato papel los tienes aquí todos con enlaces directamente a Amazon y a continuación libros recomendados de medicina china de otros autores que te pueden interesar en la pestaña cursos podrás encontrar varios cursos que puedes realizar ahí tendrás toda la información tanto el precio como todo el contenido que necesites y en la pestaña tienda podrás encontrar los mismos libros pero en formato pdf recuerda bueno no sali a los